Una tarde inspirada de fútbol, golazo para todos los gustos, Hat-Trick, balón para el Museo de Casa. Hat-Trick, tricota le ha metido. Vaya modo de aprovechar las posibilidades que le dan. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. ¡Andan regalones los colchoneros! Y ahora último hombre, seguro que va por Roja. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. ¿La falta? Claro, pero también contundente. Se ganó la tarjeta Roja. Otra opción no le quedaba. Valor interceptado, Hazard que mete la pelota al espacio y tiene chance. ¡Será para Luquita! ¡Gol! ¡Viene Medivinche Venecio lo hizo! ¡Fantástica definición digna de la calidad de este jugador! Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. ¡Bárbaro Luquita acabó en pase a metido a Madrid! No parecía para tanto que el árbitro dejó seguir. ¡Ahí está uno contra uno! ¡Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito! ¡Maravillosa la extensión de la arquera! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo, es importantísimo. Y el árbitro que señala la falta. Una jugada arriesgada de último recurso. ¡Qué bien lo pegó, Marita! Si ese pelota hubiese entrado, la golea hubiera sido espectacular. La defensa, Fernando, es un colador. Este equipo no tiene rivales, los está pasando por arriba y encima está goleando. ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! ¡La tiene Karim! En cualquier momento tira la culebrita. ¡Gol! ¡Gol! ¡Un gol que no sube al marcador! Mirá todos cómo se giraron a ver si Lineman había levantado la bandera. Quieran Trippier. En 20 minutos se termina todo. ¡Va la pelota a Argue y parece que va a llegar! ¡Balón al espacio! ¡Esto puede terminar el gol! ¡Gol! ¡Real Madrid! Este arquero no quisiera haber arrancado el partido, Marito. Yo creo que lo que no hubiese querido es levantarse de la cama esta mañana. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Así como que el agua moja, este falta. El arquero que la manda al córner, Courtois, la tocó. Se viene un tiro de esquina para el Atlético de Madrid. ¡Punto hacia afuera! ¡Jueguen desde la esquina! Ya los hinchas del Real Madrid saben cuál va a ser el resultado de este partido. Nadie va a por tiro de esquina que no genera nada más. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Ay! Si esto termina mal, si esto termina mal, al arquero se la van a comer vivo. ¡Y el equipo ha evitado la contra! ¡Azar! A ver si se ponen de acuerdo y le dice a quiénes son sus compañeros, por favor. ¡Ojo que se ponen de acuerdo y le dice a quiénes son sus compañeros! ¡Llega cortando bien y recupera! Se fue al ataque el arquero, pero ¿y el técnico qué está haciendo? Se está tirando de los pelos impresionante. ¡Avisen la mamá que esto en nueve minutos se termina! ¡Mamita, el regalo que acaba de hacer el arquero! Balón que se pierde por la banda. Juegan con las manos los colchoneros. Quieran Trippier. Ángel Correa. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Balón cargado de peligro. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Y ahora se va a lanzar desenfrenado, se la ataca en la contra. ¿A dónde va con la pelota? Pero se olvidó que es por tiro el muchacho. ¡Ahí está y puede ser! Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Son de esos partidos que si fuera del FIFA ya lo habrían apagado hace tiempo. Se terminó. ¡Uh! ¿Saben cuándo? Se le abrió el espacio. Lo tiene. Venía todo bien y le ha quedado el rival. ¡Ay, falta! Pero la dejas. ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos amarilla. Ahí está bien sacada la tarjeta. La pelota de Casemiro. A la pelota de Argi parece que va a llegar. ¡Ojo! Espera Benzema. Atento, puede ser y está. ¡Gol! ¡Gol! Queda clarito Orsá. ¿Qué hizo el arquero? Este lo va a pagar caro. Le pega Benzema y se abrazan. Y la gente, pero muy disgustada con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Y el grito conocido por niños y grandes, amando poder Orsá. La claridad con la que juega Toni Kroos es maravillosa. ¡Madrid! ¡Gol! ¡Un quinto madre! Con precisión, con decisión lo clavó.